Humor, buen rollo e irreverencia. ¡Honda Carnavalera! Bueno, bueno, ya estamos de vuelta otra vez aquí en Onda Fuerteventura y Mírame Televisión, el programa del carnaval. Y estamos con Adrián, que Adrián está de los nervios, Adrián. De los nervios está. Es un revoltoso. Se nos ha disfrazado de 20 cosas en un segundo, en un segundo. Bueno, vamos a decir los candidatos a Reina y Rey del Carnaval, que este año se presentan 7, nada menos. Bueno, de Reina se presenta Valeria Cano Enrique, Chiara Cazorla Bengara, Nora Alonso García. Que a Nora la tuvimos de presentadora. Sí, sí, la tuvimos aquí. Valeria Molina Acosta, Claudia Martín de León, Aririan González Pérez y el candidato a Rey del Carnaval, Adrián Saavedra Ramírez. Muy buenas tardes, Adrián. Mira cómo se siente eso de ser candidato a Rey del Carnaval. Nervioso. ¿Nervioso? Pero contento, ¿no? ¿Sí? ¿Ya has visto el traje? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, está al lado de tu diseñadora. Ella te tiene agarradito el brazo para que no nos cuenten nada del traje. No, no, a ver, puedes contar. ¿Cómo es? Tú cuéntalo. Ay, no. No. Bueno, un poquito, Adrián, para toda esa gente. Toda esa gente que no está escuchando. Pero lo único que voy a decir es que mi madre lo tiene todo controlado. Todo controlado. Y también que también lo tiene... ¿Bajo llave? No. Ah. Esto grabado. Que lo tiene grabado tu madre. Claro. Lo tiene todo grabado. O sea, tiene... O sea, ¿sabes qué? Como es el disfraz, porque lo tiene grabado. Claro. Que tu madre tiene... Le hizo foto. Le hizo foto. Paso a paso como lo iban haciendo, ¿no? Desde la primera pluma hasta la primera lentejuela. Espera, espera, espera. ¿Mi traje tiene plumas? ¿Nuestro traje tiene plumas? No. ¿Qué tiene el traje? Tiene reciclaje. Muy bien. ¿Qué reciclaje tiene? ¿Qué cosas de reciclaje tiene? Eh... Boteas de plástico verde. Eh... O sea, que libraba de verde. Sí. Claro. Por eso ella nos decía... ¿Sabes lo que nos decía todas las tardes cuando decía? ¿Y por qué no ha venido al programa hoy? Porque Dios nos decía que estaba pegando tapas. Tapas, tapas. Pero mira, ahora sabemos qué tapas estaban pegando. Estaba pegando a las tapas de tu traje. Que hay tres nada más. ¿Tres tapas nada más? ¿Tres tapas? ¿Pero así de grande? No. Hay más tapas. Pero lo que intenté decir es que hay tres tipos de tapas que tienen. Tienen roja. ¿Tienen roja? ¿Qué más colores tiene? Roja, negra, blanca, cuatro, que diga. Y azul. ¿Y azul es? Mira, Adrián, ¿y pesa mucho el traje? ¿Pesa mucho el traje? No. ¿No? ¿Lleva ruedas? Sí. Sí, claro. Claro, es que si no, no puede. Y tiene alrededor de una serpiente. Una serpiente. Mira, más cosas que nos estás enterando. A ver, a ver, a ver, a ver, que se te están escapando cosas, se te están escapando cosas. No, que la habían encontrado en la sorpresa. Pero mira, no la cuenten a ver si se le va a ocurrir a alguien de copiar el traje. Pero mira, Adrián, ¿qué le dirías tú a todos esos niños que nos están escuchando y que nos están viendo para que se animen a apuntarse a la gala infantil y poder ser rey del carnaval? Rey del carnaval. ¿Qué le dirías tú? ¿Que se apunten? No, tengo ni idea. Que se animen. ¿Por qué te apuntaste tú? Yo, porque ni idea, estaba con la murga después. Sí, porque eres murguero también. Sí. Vino ya, o sea, vino mi madre a decir que si quería ser candidato del rey, yo dije, me lo pienso. Claro, es que rey no es cualquier cosa. Claro, no es cualquier cosa. Es que no sabía la diversión que ganaba. Es que la diversión que ganaba, ¿y cuál es la diversión que vas a ganar? Disfrutar. Disfrutar, muy bien. Y lo importante no es ganar, lo importante es participar. Participar, muy bien. Pues eso se lo podemos decir a todos los niños que nos están escuchando, que se presenten al rey del carnaval, que se pasa muy bien, que se disfruta, porque tú nos estás diciendo que se disfruta mucho. Y una cosa. A ver. Dino, mira, que te veas allí, que te están viendo. Y una cosa, le digo a todos los niños que me estén mirando que pasen un buen carnaval. Muy bien, muy bien. Mira, por ahí vemos entrando a tus hermanos que vienen a verte, tu padre por allí, tu madre sentada por allí. Vamos, están todos locos contigo. Todos carnavales. Pero mira, yo sé que tú eres murguero, tú eres de los tic-tac-ticos. Sí, sí, y Nora también es. Nora también es, claro. Y Nora se presenta también a reina, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, creo que eso lo hago yo. ¿También? ¿También? Sí. Bueno, 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 que tenemos aquí una diseñadora. Y también de reciclaje. Y también de reciclaje. Muy bien. Son carnavaleros. Porque queríamos decir a todos los niños, a aquel que le encante el carnaval, ¿qué tiene que hacer? ¿Llamar a Yaisa? No. Ah. Disfrutar. Disfrutar. Disfrutar del carnaval. Ah, bueno, es que Adrián tiene una sorpresa para todos nosotros. Sí. A ver, a ver, a ver. Porque está ensayando y nos tiene una canción precisamente para hablar del carnaval. ¿Cómo es? Aunque ya la han cantado. No importa. La de la murga. Bueno, pero a ver. Bueno, 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 pero vamos, queremos ver que la típica. Pero yo quiero escuchar esa, que a mí esa me gusta. Venga, vamos a ver cómo era. Una. Carmelo, escucha. Y tres. A mí me gusta el flow de los citatitos. Por eso yo me quedo aquí tan agustito. A mí me gusta el flow de los citatitos. Por eso yo me quedo aquí tan agustito. Yeah. Eso es lo que decimos. Estoy viendo a la madre muerta de risa ahí. Y eso es lo que decimos, que el carnaval se mama desde chiquitito. Y es que ustedes son unos carnavaleros. Y claro, ¿cómo no van a salir los hijos carnavaleros? Pero mire, la que tú me dijiste que cantaste en el cole. A ver, a ver. Esa canción también me encanta mucho. Ay, no, es que no me he aprendido tanto. Bueno, bueno, pero un trocito. A ver, pero cantame un trocito, un trocito. Venga, ya esa te ayuda. Dos y tres. Ponte tu mejorita. Ponte tu mejor disfraz en el carnaval. Que es para ti, venga ya. A cantar, a bailar y a reír. Y ponte tu mejor disfraz. Ya ni puedo. Ya no puede. Es que la ha cantado tantas veces, ¿verdad, Adrián? Sí. Ay, pues esa es muy bonita. Me encanta. A mí esa canción me encanta. Mira, Adrián, y yo te vi también en los arretrancos. ¿Te gustaron? Y una cosa. A ver. Nuestra morgana no. Claro, que yo lo vi. Pero yo no puedo celebrarlo. ¿Por qué? Porque estaba detrás. ¿Detrás dónde? Que estabas metido dentro. No, detrás de... ¿Candidato? Anda, que es verdad. Claro, claro. Que se lo voy a olvidar. Me dejaron mover. No podías ni celebrarlo. Claro, claro. Pero mira, lo vas a celebrar. Seguro que lo celebras. Y todavía nos queda el carnaval un montón. Si acabamos de empezarlo ahora mismo. Claro. Mira. Y en la revista ha pasado algo muy triste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la revista, amor? ¿Qué pasó? Que salió la sardina ardiendo. Ardiendo. Por si la sardina hay que quemarla el último día. Pero es muy triste el último día. Claro. Es que es carnavalero. Claro, que él no quiere que se acabe el carnaval. Y también porque hay clases. ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! También porque hay clases. Pero mira, Adrián, recuérdale a todos esos niños que nos están escuchando y viendo qué día es el día de la elección de la reina o el rey del carnaval. Es el viernes. ¿No te acuerdas? El viernes. ¿Este viernes? Este viernes. Este viernes. Nadie se lo puede perder, ¿eh? Se lo puede perder. ¿Y a qué hora es? ¿Te sabes la hora? No. Chuleta, toma, chuleta. Yo estoy entretenida, haciendo el traje que no estoy... Claro, claro. A las siete. A las siete de la tarde. A las siete. Adrián. Adrián se está colocando las plumas de indio. Es que se está viendo en la tele. Claro. Y está el hombre preocupado. A las siete de la tarde. Retocando su imagen. Adrián, ¿y qué te iba a preguntar yo del carnaval? ¿Qué es lo que más te gusta? ¡Disfrutar del carnaval! Claro. ¿Y las fiestas del carnaval que más te gustan? A ver, el entierro de las sardinas sabemos que no. El entierro de las sardinas no, porque no te gusta que hay que irme de las sardinas. El arretranco. El arretranco es el más que te gusta. Este año hubo mucha gente, ¿eh? Y hasta mi morgada, ¿no? Claro, si lo vimos, lo vimos, lo vimos. Y ha ganado dos veces. Y me gusta la arretranco. Pues claro. ¿Y cómo se llamaba la arretranco que llevaron? Eh, era de hospital. De hospital. De hospital. Y creo que ustedes no sabían cómo entrar, pero nosotros sí. ¿Sí? Claro, porque ustedes tenían ensayado... Había una puerta secreta. Había una puerta secreta. Claro, pero nada más que la sabían ustedes. Y hasta se atrancaba. Se atrancaba. Se atrancaba. Yo ni lo sabía. No lo sabía. Nadie lo sabía. Y entonces tú te quedaste atrancado dentro de la... No, me atranqué yo sola. Te atrancaste tú solo. Y después lo abrí y salí. Y lo mejor es que comimos pizza, o sea, pizza con charchichas. ¿Cómo no te va a gustar los arretrancos? Hasta a mí. Pizza con charchichas dentro de la pizza. Bueno, usted se puede dar cuenta que yo aburrirme no me aburro. No, no, aburrirte no te vas a aburrir. Y tú, qué bonito es ser niño, ¿verdad? No, no, no. No me aburro. A ver si ahora... La ilusión. Esa ilusión que ellos tienen. Sí, sí, sí. Además, ese es mi regalo. Es que además ese es mi premio. Cuando hoy estaba viendo el traje y estaba súper ilusionada, me decía... Ay, que me encanta, que me encanta. Y no para así. Y me iba para nada, para el otro y me ría y volvía. Bueno, tú también lo pasaste bien que te vi bailando mucho. Y también vi un disfraz que me encantó. Dime, ¿cuál? ¿No sería el mío de policía? No. Ah, ah, ah. No, policía. La policía no. No, un disfraz de esto del carnaval. ¿Cuál? O sea, de los de... ¿De los arretrancos? No, de los de candidatos. ¿De candidatos? Sí. Es que, claro, es que en el local donde estamos hay dos trajes más. Vemos dos diseñadores haciendo trajes en conjunto. Y ya es el segundo año. Ahí pasaremos tres diseñadores en el mismo local. En el mismo recinto. Claro, y eso es lo bonito además. Porque no hay esa competición de ver quién gana, porque luego compartimos. Oye, ven para acá, a ver qué nos dice. ¿Te gusta esto? Y a ti, ¿qué tal te parece? Y para mí eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito. Y Adrián. Además, porque son niños. Y aunque son niños, uno mismo. Porque al final, si tú no lo vives así, lo que haces es transmitir precisamente eso. Adrián, ¿tú has ayudado a hacer el traje? ¿Has pegado alguna tapa? No, pero yo... Pero alguna botella. Se ha cargado del mar. Pero solo le digo, por si me ven, lo de la peina de la amistad, que gracias a una chica que me dio botellas para hacer el disfraz. Claro. Muy bien. Y que hay que reciclar. ¿Ves? ¿Ves lo bueno que es reciclar durante todo el año? Que luego podemos hacer hasta un traje. Ah, mira, mira. Mira, tenemos mensajitos. Mira, Adrián, nos han mandado un mensaje para ti. Mira, a ver. Pero vamos, un mensaje que, bueno, les digo. Les digo a ver qué les parece. Lo escuchamos. Dice, buenas tardes, me llamo Silvana, les escucho desde Argentina. ¡Olé! ¡Ay, madre mía! Me encanta la buena onda que le ponen al carnaval. Felicitaciones. Adrián, ¿sabes dónde está Argentina? ¿Tú sabes dónde está Argentina? Lejos. Lejos. Lejísimo. Pero mira, Adrián, ya que nos está escuchando, vamos a mandarle un saludo, ¿no? Le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama? Silvana. Silvana, un saludo desde Fuerteventura. Y que venga un año a ver el carnaval, ¿no? Que venga, que venga. Y que se apunte. Que se apunte. Claro, que venga, que se apunte. Que lo diga de dentro. Además, yo creo que si corre, si corre, a lo mejor llega a tiempo al día de la elección de la reina o rey del carnaval. No, no va a llegar. No, ¿por qué? Sí, llega de aquí el viernes. Llega el viernes. El viernes, este viernes. Este viernes. Este viernes. Este viernes. Y si no, y si no, que para el año que viene que venga, porque yo estoy seguro que tú el año que viene te vuelves a apuntar. ¿Te apuntas el próximo año otra vez? Sí. Hombre, hombre, la experiencia es única. Y estos días en el colegio no son tan buenos. Miren, en el colegio, ¿qué te dicen en el colegio? Hay un niño que me cae fatal y se llama Samuel y dice que es rico. Bueno, pues déjalo. Y tú también, yo soy rico también. Y yo también. No ser rico. La puntanidad de los niños. Y solo por ser rico, tiene que ser rico por tener solo dos primos ricos. Ah, claro. Eso digo yo. Eso digo yo. Pero mira, tú eres rico por tener, vamos, el más rico. La bomba. La bomba. La bomba. La bomba, la bomba, Fuerteventura Carnavalera. Con la felicidad que tú tienes, esa es la mayor riqueza que tú puedes tener. Mira, invitamos a más niños entonces, a niños, ¿eh? Niños que quieran participar en el carnaval a un traje en la gala infantil y ser rey. Es que mira, ayer también nos lo decía la comparsa que tuvimos. Ayer tuvimos una comparsa que eran todo niñas. Y decía, pero los niños que se animen, que los niños tienen también ganas de bailar, que se apunten a las comparsas también y a las galas de rey del carnaval. Eh, que también yo estaba en una comparsa. También. Madre mía, Adrián, pero tú has estado en todos lados. Es que tú tienes, eso lo tienes en la sangre. Fíjate. Lo de carnaval lo tienes en la sangre. Tiene hasta una admiradora que nos acaba de escribir desde Argentina. Desde Argentina. Silvana. Madre mía. Mira, y a tus hermanos también les gusta el carnaval, seguro. Sí. Sí, mira. Está levantando la mano. Mira, está Raúl y Saba. Raúl y Saba. Raúl sabe a Ramírez y Saba sabe a Ramírez. Ven, 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 ven. Ven, Raúl. Ven por aquí. Ven por aquí. Ven. Ven. Ven, ven, ven. Ven tú también. A ver, cuéntanos el carnaval. Claro, siéntate allí con Tere. ¿Quién picó el día para dar torta? Raúl. Raúl. Para dar torta. Raúl, venga, venga. Raúl, ¿a ti te gusta el carnaval? Sí, porque sí. ¿Y te gusta la burga? Gracias, Saba, por venir. No, no, sí, tantito, pero vivimos en el puerto. Que viven en el puerto, claro. Y a ti, Saba, ¿te gustan los carnavales? Sí, estás también en la burga. Claro. Hombre. Sí, los vi yo a los tres. Esto es generaciones, generación de carnavaleros. Es que mi madre es la mejor madre del mundo mundial. Claro que sí. Ay, 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 ya. Mira, mira. Mírala. Mírala. Mamá, ven. Mamá, ven. Mami. Bueno, bueno. Mira, nuestra amiga de Argentina que dice que... A ver, a ver. Adrián, nos escriben otros mensajes. Vamos a escucharlo. Nuestra amiga de Argentina dice que muchas gracias por los saludos. Hace dos años estuvo aquí en el carnaval. Terminó pintada y todo. Le encantó. Claro, pues ya sabe qué repita. Ya sabe lo que es el carnaval. Ya repita, que repita. Una admiradora. Una admiradora. Tiene una admiradora, muy bien. Aquí es Adrián. Claro. Adrián. Claro, ese Adrián. Adiós. Adrián. Bueno, mira. Y mira lo que tengo. Sí, el... Adrián. Este es el más guapo del mundo mundial. Adrián. Y los papás también son carnavaleros. ¿Les gustan los carnavales? Sí. Pero ir decir a... A alguien que se celebra que la hamburgas de algo así. Una cosa rarita. No me acuerdo lo que era. Muy bien. Mira, es muy bien. Adrián, ¿tú tienes más disfraces para el carnaval? Sí. Dime alguno más que tengas. Uno más. A ver. Tengo muchos. Sí, ¿de qué te vas a disfrazar también? A ver, cuéntame. ¿Y tú? La próxima semana lo disfrazamos de la silla. ¿De la silla? Que tenías una pierna aquí y la otra, pero las piernas estaban fáciles. Así. Gracias, chicos, por venir. Eso fue el disfraz del año pasado. Pero, ¿por qué está Silvio Salao de Halloween? Yo de bruja. No, está de bruja. Yo soy la mala. Yo soy la mala. Yo soy la mala. Es que estás de Halloween. Yo soy de bruja. Sí, chicos. Mira, mira, nos quedan dos minutos nada más de programa. Adrián, ¿tú quieres decirle algo a todos esos niños y niñas que nos están escuchando y nos están viendo? ¿Qué le quieres decir? Que disfruten del carnaval. Muy bien. Con todos los niños que hay aquí. Muy bien. Y los que están desde tu casa, ¿verdad? ¿Tú quieres decirles algo, Salao? A los niños, a los niños que nos están viendo. Y que pasen un buen día. Que pasen un buen carnaval. Que la vida es para disfrutar. Exactamente. Muy bien, muy bien. Porque las vidas, las vidas de nuestro planeta son vidas. Nosotros tenemos que vivir fuerte a todos los hermanas. Nosotros somos ricos. Muy bien, muy bien. Y una cosa. Ricos para siempre. Y a todos los niños que contaminan. Si siguen así, la que van a liar. Pollito. Adiós. Bueno, Carmelo. A ver, chicos. Los sacamos y ya, ya no viene más. Bueno, bueno. Carmelo, el que diga que no tenemos cantera, vamos. Se equivoca. Señores. Tienen cuerda para rato, ¿eh? Bueno, tienen. Tienen cuerda para rato, para estar aquí tres horas. Sí, sí, sí. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Además, pero que vienen de buena saga. Vienen de buena saga carnavalera. Entonces, Carmelo, no nos queda más que despedirnos, ¿no? Decirles que nos sigan viendo a través del WhatsApp. De su, del WhatsApp. Fíjate tú, Pondiva y yo ya. Llamada a que nos vean por el WhatsApp. Yo a la velocidad que llevo para que nos vean por el WhatsApp. Que nos sigan viendo a través del Facebook y de Mírame Televisión. Que nuestro teléfono, recordamos, 648-907-907. Y a mis dos compañeras, Yaisa, Tere. Sí, porque de mí te olvidas. Carmelo. Hoy no me he olvidado. Pero de mí me pides que olvidas hasta el lunes. Que va a seguir planchando. No, si Carmelo lleva ahí una notita que va poniendo falta. La falta. ¿Verdad? Bueno, pero hay recuperación después. Sí, se puede recuperar. Sí, sí, se puede recuperar. Entonces me preparo para recuperar. Soco uno en la botella de arroz miel, creo que se arregla todo. Sí, sí, sí. Está hecho. Bueno, señores. Y a ustedes, pues no nos queda más que decirles que mañana, a la misma hora, en Onda Fuerteventura, aquí en el programa del carnaval. Onda Carnavalera. ¡Suscríbete al canal!